A responsable directo de lo que ha sido esta majestuosidad, esta belleza, este verdadero espectáculo que ustedes a través del Canal 56 han podido disfrutar de esta inauguración. Tenemos con nosotros al presidente de Publicarte, quien es la empresa comercializadora de los últimos 4 o 5 años de este evento, el más importante de toda la región. Está con nosotros José Manuel Frías Rodríguez. Bienvenido a esta feria, hermano. Muchas gracias, compadre, a ustedes que han hecho posible esta transmisión de esta inauguración histórica de este 25 aniversario de la Expo Feria Mayorista en su versión 2019. Todo un trabajo de un año para que podamos hoy disfrutar de este evento. Un gran equipo que ha trabajado durante tanto tiempo para que esto hoy pueda ser una realidad. La Feria Mayorista, igual que Telenor, cumpliendo 25 años, porque ha estado en lo más hondo del pueblo franco-macorizano y nordestano. Estas dos instituciones que han crecido juntas y que hoy cumplen 25 años, vienen a ser esa parte tan esencial que necesita, en el caso de la feria, el comercio, de lo que necesita la población como recreación y Telenor como la información y la recreación. Pues ha sido un binomio que ha hecho que podamos celebrar estos 25 años de esta forma. José Manuel, la feria ha tenido, cada año, va progresando en lo que tiene que ver con la estructura, los aportes, los artistas. Para este año, uno dice, desconocedor de eso, pero Dios mío, ¿de dónde es que se hagan tanto ingenio? ¿Dónde es que hay tantas ideas? No nos sorprende que estando tú de por medio, se dé lo que hay. ¿Qué tiene en este año la feria? No es que sea diferente a la otra, porque lo es, significativamente. Este año, ¿qué podemos esperar de cara a este, ya el próximo domingo? Mira, lo que el comité se propuso fue que eligió 10 empresas que pudieran celebrar con nosotros este 25 aniversario. Y hemos logrado que esas 10 empresas, esas instituciones, pues hayan traído todos los atractivos que nosotros tenemos. Todo el mundo sabe la dificultad que es, por ejemplo, tener una cartelera artística, como están ahora mismo los precios de los artistas, pero no se ha escatimado esfuerzo de ninguna índole para nosotros tener los mejores artistas durante estos cinco días. Pero la presencia de las empresas con ofertas, la presencia de las empresas en los módulos, todo lo que se ha hecho, realmente es para que estos cinco días sean realmente de disfrute para toda la región. Bueno, pues nosotros, ahí está la voz oficial antigua, quien debe dar estos datos. Nosotros reiterar, ¿verdad?, las felicitaciones, aunque todavía entendemos que es temprano, ¿verdad?, para felicitarlo porque es el primer día, apenas estamos inaugurando. Pero estamos convencidos y seguros que Dios delante, el éxito que hemos tenido en esta inauguración va a ser durante estos cinco días de esta gran fiesta del comercio de toda la región. Así que desde ya, le felicito por ese gran espectáculo, esta gran inauguración que hemos nosotros podido disfrutar en esta versión 25, en este año 2019. Así que felicidades y gracias por estar con nosotros. Gracias, compadre. Gracias, Ramón. Finalmente, compadre, ¿a quién tenemos en Tarima hoy? Esta noche, Chiquito Timbán en Tarima y una serie de artistas locales que estarán presentes con nosotros. Pero todos los días tenemos artistas estelares con nosotros. Qué bueno. Ya oficialmente, Chiquito Timbán estará en la noche de hoy, en esta inauguración, en Tarima, aquí en la Expoferia Mayorista 2019. Gracias por estar con nosotros. Éxito y felicidades. Mientras tanto...